Doctor Rodolfo Mauro, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, bien, gracias. Bueno, finalmente están comenzando a darse los operativos que usted venía reclamando al respecto del control en la vía pública, ¿no? ¿Tenés la imagen esa que te di? Porque la verdad que este volumen de secuestro de motos que hubo en las últimas horas es impactante. Sí, así es, bueno, también hemos sumado a trabajar a la gente de la DBI de Mar del Plata a cargo del Comisario Segovia, con quien también me he reunido, bueno, ya se han coordinado operativos conjuntos entre escritura departamental, la dirección de investigaciones y otras fuerzas más de Mar del Plata para trabajar en tránsito y bueno, sí, están teniendo buenos resultados. Ustedes fíjense que en la última semana se han secuestrado 180 motos por distintas infracciones de tránsito, más otro tanto por parte de la municipalidad y bueno, este es un trabajo conjunto también que hace la municipalidad con la gente de policía y es lo que veníamos reclamando desde la fiscalía en cuanto a que si todos trabajan en conjunto, los resultados van a ser mucho mejores y la siniestralidad vial en Mar del Plata, que generalmente es protagonizada en su gran mayoría por motociclistas que no están en condiciones de circular, es una problemática que tiene solución en lo inmediato. Bueno, acá tenemos los primeros resultados, ¿no? ¿Cuántas motos secuestraron? Algo de 180, 185 motos, más otras 20 por delitos y también se han secuestrado una cantidad importante de autos, no tengo ahora presente las cifras, pero es un número importante para lo que se venía haciendo. O sea, este es el resultado de un trabajo en conjunto, yo sigo sosteniendo que la policía de la provincia de Buenos Aires debe involucrarse en el tema tránsito y que el tránsito no debe ser una cuestión tomada como algo menor que debe ser delegada exclusivamente al municipio, su control, sino que como cualquier otro país del mundo la policía debe intervenir activamente en el control del tránsito en las ciudades y bueno, acá tenemos el primer resultado de lo que pasa cuando eso sucede, ¿no? Hay secuestros importantes, la gente empieza a tomar conciencia de que debe circular conforme a la reglamentación vigente porque al saber que hay controles efectivos la gente se cuida más y bueno, esperemos que esto siga en el tiempo y no sea algo del momento pero el compromiso de las fuerzas policiales de Mar del Plata ha sido que se van a involucrar en el tema tránsito. Bueno, en definitiva la fuerza policial tiene que estar afectada a aquello a lo que la autoridad la que es auxiliar, en este caso la justicia y una fiscalía le esté demandando es bastante curioso lo que ha pasado porque inclusive en algún momento cuando todavía funcionaba lo que se conocía como policía comunal al principio la gestión del doctor Arroyo se había conseguido una actividad importante en la materia de control y después, bueno, incomprensiblemente el ministro Ritondo dio por terminado con ese tema que me parece que hay que recuperarlo como bien está ocurriendo con este esquema eso por un lado, por otro lado la verdad que el otro día, anoche pensaba, ¿no? en esto que hemos conversado con usted varias veces estas alcabas sin sentido que se ponen hay que supongo yo que deben ser de la seccional casino tipo 20 horas más o menos, siempre están sobre la calle Buenos Aires casi moreno horas se pasan ahí, no hacen absolutamente nada tanto en tanto paran un vehículo la verdad que es un tema de hacer una especie de imaginaria sin sentido, ¿no? Sí, exactamente, esos operativos que los ve la gente que son para pedirle cédulas verdes a los autos nuevos no sirven de nada, eso es lo que yo también he hablado con la policía que necesitaba más trabajo en los barrios y trabajos dinámicos, no estáticos es decir, que si un patrullero veía una moto que está circulando sin casco o en forma antirreglamentaria intervengan activamente entonces se está cambiando la forma de controlar el tránsito en Mar del Plata en cuanto a la tarea policial coincido con usted que esos operativos son para hacer estadística no sirven absolutamente de nada lo mismo que los operativos que venían realizando General Meriah y Prefectura en algunas calles de Mar del Plata donde también me he reunido con ellos y ya están cambiando esa forma de hacer operativos y cada operativo de control vehicular lo están transformando en un operativo de tránsito también que es el pedido que se hacía de la fiscalía que cada operativo de control vehicular que tiende a prevenir delitos únicamente y no falta de tránsito lo transforman también en un operativo de tránsito ya que está toda la gente ahí y todos los medios con los que cuentan y bueno, justamente esto es lo que se hizo desde el último mes y acá empezamos a tener buenos resultados y vuelvo a reiterar espero que esto siga en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, que se transforme en una conducta en una política de Estado en este caso desde un área de carácter concreto porque los datos que tenemos de la sinestralidad en donde están involucrados las personas que se trasladan en moto la verdad que la sola explicitación de lo que ocurre debiera ser suficiente para un cambio de actitud pero evidentemente no ocurre, ¿no? Sí, además yo veo que bajar la sinestralidad vial en Mar del Tata es uno de los pocos problemas en la Argentina que tienen una solución en lo inmediato yo estoy convencido juntamente con mi colega el doctor Sistoli de que si hay un trabajo mancomunado y bien hecho de la policía de la provincia de Buenos Aires en este aspecto la sinestralidad va a bajar y en este último mes nosotros hicimos un muestreo rápido de estadísticas y tenemos una disminución del 30% de sinestralidad vial en Mar del Plata tal vez obedezca a estos operativos tal vez sea obra del azar pero no lo sabemos pero bueno, justamente coincide con una baja en la sinestralidad y bueno, esperemos que esto siga en el tiempo y no sea algo que se haya hecho por el reclamo de la fiscalía nos quiero aclarar que el fiscal no es el jefe de la policía nosotros le hemos hecho una sugerencia a la policía que bien pueden tomarla o dejarla en este caso la aceptaron hubo buena voluntad tanto del jefe de la DEI de Mar del Plata como del jefe de la departamental de acá y bueno, se han puesto a trabajar en este tema con buenos resultados espero que desde la plata vean que estos resultados son satisfactorios y continúen con esta política de intervenir en sinestralidad vial y en el tema tránsito si, si, bueno hacemos votos todos porque eso ocurra verdaderamente bueno, como siempre gracias, buena jornada muy amable gracias José Luis, hasta luego rol formado de fiscal seguimos en un...